Vamos a por la última canción. Perfecto. El guitarrista necesita una cerveza de manera bastante urgente. Palabras textuales, dice. Vamos a por la última canción, pero antes de tocarla... Bueno, que... Tres de luz. Cuatro. Cuatro. Pero bueno, ¿qué hacéis? Cabrones, ¿qué? Voy a presentaros a la gente antes de tocar el último tema, porque creo que es importante que conozcáis a... a todo el mecanismo que hace posible algo como esto, que yo ni en mis mejores momentos hubiera podido soñar con contar con gente así, y eso es lo que es mi lujo. Normalmente empiezo por orden de antigüedad, y ahora eso lo hace complicado. Con lo cual hoy voy a empezar a reactuar ya. Lo cual también lo hace complicado, porque el sistema ya no funciona bien, pero bueno. Voy a empezar por la medida, porque siempre se empieza por lo mismo. Nuestra batería, recientemente incorporado un talento, una joya, un diapertentudo que está trabajando mucho y que está haciendo un trabajo increíble, el gran Alfonso. Siguiendo con la sección eléctrica, ahora el segundo de la antigüedad, con unos dos veces así, no sé cuánto, tres, cuatro, no sé si ya me he perdido. El maestro de las cuatro cuerdas, el gran Román. Siguiendo con la instrumentación, nuestro un vitalista, una fiera venida de muchos géneros, el jazz, el camphlet, el folk, pero lo voy a presentar igual que la anterior, eso está clarísimo. Nuestro Jimmy Hendrix Blanco, nuestro en el capto limpio, el gran Andrés. ¡Muy bien! Nuestros vectores, a la izquierda del todo. ¿A la suya? No, perdón, a la izquierda. ¿A la suya? Yo en de barras es amor, yo sé que esto es la izquierda. ¿A la izquierda del todo? Exacto. A la izquierda del todo, insisto. Una deliciosa voz, la leyenda del puerto negro, Ruth. ¡Bravo! A su derecha y a la izquierda, nuestra otra importantísima miembro de las primeras rodas, la increíble Sara. ¡Bravo! 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 Ha sido un placer estar aquí esta noche con todos nosotros. Por el pueblo que tenemos ahí una bolsa de discos que no se venden solos. También os recuerdo que los músicos pagamos facturas. Y nos vamos con este tema que seguro, 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 nos va a empezar. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!